Ey, estoy en el súper y quiero comprar jamón, pero de la despachadora. O sea, no de paquete, pero no sé cómo pedirlo. Porque la única vez que lo compré cuando me casé pedí un kilo, güey. No mames, somos dos. Entonces, ni siquiera sé de cuál. Güey, porque lo, o sea, siento que si lo pido a la despachadora ya voy a ser como más responsable, ¿saben? Ok, güey, no hay nadie. Voy a pedir 300 gramos. No tengo ni puta idea con tres, güey, pero he echado a mi mamá a pedir eso hace noche. Ya llegó alguien, güey, ya me da pena. Güey, ya me da pena. ¿Caben qué? Lo voy a marcar a mi mamá, güey. Güey, me dijo que también lo podía pedir por rebanadas, pero ¿cómo las cuento? O sea, yo al día me tomo como cuatro. El señor Carlos no sé cuántas. Cuatro por siete. Cuatro por cinco, treinta y cinco, cuatro por seis. A ver, espérame. Cuatro por cinco son veinte, güey. Ok, ya me toca. Hola, buenas tardes. ¿Le podría encargar 300 gramos de pechuga de pavo, por favor? Gracias. Se logró, pinches. Muy, muy, muy. En Nuevo León se baila la cumbia. Estoy aquí en el mercado y quiero pedir pepino porque ya traigo mucho antojo de pepino desde hace varios días. Pero no sé cómo pedirlo porque nunca he comprado pepino a granel. Siempre todo es en trozo y en rebanada. Ay, estoy súper nerviosa. Ay, miren, aquí está. Miren. Ay, es que estoy nerviosa. Ay, es que quiero que vean que soy una inútil. Ay. Ay. Uf. 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 Miren. Ahí está el despachador. Pero es que nunca he pedido pepino así a granel. ¿Y ahora qué hago? Miren, aquí estoy en el puesto. Miren. Ay. Ay, pero no sé. ¿Cómo, cómo lo pido? Ay, no sé. Ay. Ya. Ya me armé de valor. Ya me armé de valor. Le voy a pedir un kilo. Es que no tengo idea de cuánto es un kilo. No sé. Ay. 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 No. Ay. Cuánto le pido. Cuánto. Ay. Ya. Ya voy a pasar. Ay. Deseenme suerte. Aquí está, pero él me lo tiene que dar. Ay. 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 Es que quiero sentirme superior por mostrarles que no sé comprar algo bastante común. Y por eso, eso me hace muy diferente a ustedes. Pero es que la verdad soy una inútil. Es que soy una inútil. Ok. Aquí ya estoy. Aquí ya está. Se lo voy a pedir. Se lo voy a pedir. Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te doy? Un kilo de pepino, por favor. Un kilo de pepino. ¿Qué te pasa, amiga? Un kilo de pepino. Sí. ¿Para llevar o para comer aquí? Para llevar. Para llevar. ¿En bolsa o en cajones? Ay. Ay. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué? ¿Está usted mal de su cabeza? La veo de verdad que está dando vueltas y vueltas. ¿Qué? ¿Nomás el pepino? Sí. ¿Un kilo? Sí. Ay. ¿Lo hice bien? No lo hice bien. ¿Qué hice? Ay. A ver. Un kilo. Ahí está. Te lo puse en bolsa. Porque en cajones nos lastiman. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué más? ¿Pero qué? ¿Nada más es eso? ¿Nada más? ¿Esto es de tonta o qué? ¿Me despidió nada más eso? ¿O qué? Sí. ¿Está mal de su cabeza o qué? Sí. La verdad, sí. Soy una inútil. Ah, ¿es una inútil? Sí. De su rato la veo que está dando vueltas como loquita. ¿Esto es todo? Pues sí. ¿No más es de verdad? ¿De verdad? Oye, amiga. ¿Estás tonta? ¿O qué tienes? ¿Te hacen falta neuronas o qué? Sí, yo creo que sí un poquito. ¿Te sientes bien? Es que estoy nerviosa. Es que es la primera vez que compro esto. ¿Y qué tiene? ¿Normal de fombre, fruta, verdura? Gracias. Gracias. Pero te lo voy a poner en mi bolsa. Y la amiga, ¿qué está usted más de su cabeza o qué? Ya por fin pude comprar. Muchas gracias. ¿Cuánto es, señor? ¿Por qué llora? ¿Cuánto es, señor? Señor, son 800 pesos. ¿800 pesos? Sí. Qué barato. Ahorita le pago, joven. Espéreme. Gracias, joven. Es usted un buen hombre. No. Ya no. Ya no. Ya no. Ay, gracias, joven. Porque lo veo como que está tantita aquí. Y después me espalta mis pies, por favor. ¿Te puedo decir? Sí. ¿Te puedes ir? Gracias, joven. ¿Quieren comprar? Vete, retírate, por favor. Te retíren. Ey. Por fin pude hacer algo por mí misma. Joven. ¿Me lo puedo introducir por el a... ¿En serio? Sí. Sería un placer. Sí. Sí.